Eeeh... ¡yada yo...! Xim 귓sktktkththk ¿Por qué? Me había любiéndolo crecerlo ¡Pero no quiero! Ya suve que tienes muchas novias ¿Cómo dices? ¿No salgo con otra persona, chiquita? ¡¿Qué pasando más? Ah- ¡Ah! ¡Gracias por tinyar un poco! ¿Qué estoy haciendo? Aparto mis ojos de ti por un segundo y cuando me doy cuenta ya no estás. ¿Quién es que te darás en problemas si persigues a todas esas chicas, verdad? Yo no soy el que va detrás de las chicas, las chicas vienen a mí. ¡Ah, chicas! ¡No se dejen engañar tan fácilmente! ¡Baca! ¡Qué tonto! ¿Qué es esto? Es así. Entonces, es así. ¿Qué es lo que se hace? ¿Hablas en serio? No mentiría. Entonces, exactamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Caer no? Caer yo. ¿Dó? ¿Hima no? ¿Dó? ¿Hima? Hima es hora, es hora. Entonces, vamos a jugar con nosotros. No hay que jugar con nosotros. Así es. Dime, ¿estás libre? Eso creo. Si estás libre, solo dilo. Deberías pasar más tiempo conmigo. No hemos salido últimamente. Yapa, ¿qué es lo que pasa? ¿No es verdad? Mira, Kipei se está en la vida de un año. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay que decirte. ¡No hay que decirte! No hay que decirte. Me pregunto si ese rumor será cierto. ¿El que dice que Kipei está viviendo con una mujer mayor? ¡Ay! ¡No puede ser! Ay, amiga, date cuenta. ¿Quién es esa niña? Cierra la boca y ven conmigo. ¿Esa niña es la hija de la tía Miyako? ¿Tú te harás cargo de ella? ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Acaso necesitas una razón? Ayer vino una chica a la casa y me pidió cordialmente que te diera un obsequio. ¡Me entregó un hacha! ¿Aré? ¿Dóóした no, Yuzuyu-chan? Hola, ¿qué es lo que pasa, Yuzuyu? Quiero ir al baño. ¿Necesitas ir al baño? Entiendo. ¡Honja! ¡Vamos! ¡Honja! 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 ¿Y dónde? ¿Dónde vas? ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Honja! ¡Que tengas un buen día! ¡Hasta luego! Entonces, ¿cómo llegamos allá? Después de la muerte de su esposa, no tenía la confianza para criar a Yuzuyu ella sola, así que desapareció. Tú eres una basura. ¿No te sientes sola? ¿No te sientes sola? No, la verdad, no. Entonces, eres una buena niña. Entonces, ¿por qué? ¡Honja, Sanji! ¡Honja! 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 Ven a recogerla a las tres en punto, por favor. ¡Ah, claro! ¡Yuzuyu! ¡Pórtate bien! ¡Sí! ¿Dónde está tu mamá? ¿Va un vento? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! Yuzu, me gusta los onigueres, así que está bien. ¿Tu mamá no te prepara el almuerzo como a mí? ¡Ay, oye, Ken! ¡No tienes que decir eso! ¡A mí, me encantan los onigueres, así que está bien! ¡Oh! ¡Ah, lo siento mucho! ¡No encontramos a Yuzuyu! ¡Ha desaparecido! ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Ah!